Un aplauso para Rulonicio, que nunca nos ha ido. Gracias. ¿Querías hacer karate en mí o querer hacer karate mal? Si querías hacer karate sin ganas, serás como eso. ¿Querías hacer karate? 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 ¡Gracias! 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 Están exponiendo a un hombre Sue часто Toda esta pendeja Solta la pandemia Nunca pensaron ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!